Historia a cada paso. El objetivo es rescatar y mantener la memoria y las riquezas culturales e históricas de cada uno de los sitios turísticos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad que próximamente cumplirá su quinto centenario de fundación. Este fue lanzado por autoridades municipales desde el Palacio Municipal la tarde del miércoles. Una de las finalidades es rescatar la memoria colectiva, es dar suerte que todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto de nuestro municipio como de otros departamentos y de otras nacionalidades puedan tener una información objetiva, veraz, de todo lo que ha sido nuestra ciudad a lo largo de estos 500 años, no solamente de nuestros edificios, de nuestro patrimonio, sino también de nuestros personajes, veraz, que son muy importantes en la vida de toda ciudad, de todo municipio. Esto formará parte del dinamismo del turismo de la ciudad más antigua del continente americano, denominada también como ciudad creativa del diseño. Bueno, este es un circuito turístico que estamos presentando a la población granadina y al pueblo nacional, en el cual pues tratamos de hacer, de darles ese realce a varios sitios históricos y patrimoniales que tenemos en la ciudad. Sitios que tienen una historia que contar y que aún muchos de nosotros como granadinos no conocemos la historia de ellos. Hasta el momento tenemos más de 20 sitios que estamos tratando de darle valor en este circuito. Es un circuito que lo queremos promover de manera presencial, que cada una de las visitas de las familias granadinas puedan visitar cada uno de estos sitios, que conozcan su historia y también tratar de que las personas actuales, dueños de estos sitios, porque hay muchos sitios que ahora son privados, también tratar de motivarlos a que ellos abran las puertas de estos lugares y que también puedan contar la historia que tienen. Es un sitio que inicia en el cementerio municipal de Granada, hacia la calle Sur Jalteba y que finaliza con el convento de San Francisco y la antigua estación del carrocarril, dos sitios bastante importantes y dos sitios que estamos tomando nosotros como administración de la alcaldía de Granada y la cual pues estamos tratando de promoverlo bastante fuerte a nivel principal. Hablaban de un código QR, ¿cómo es este? Sí, estamos haciendo las coordinaciones porque como les mencionaba, muchos sitios son privados, entonces hay que solicitar un permiso para instalar en los espacios, en cada uno de los espacios, en las entradas de este espacio, un código QR para que toda esa familia pueda llegar, pueda escanear este código QR y que este código QR lo redirija a un catálogo digital que vamos a estar colgando en las redes sociales y en las páginas de la alcaldía de Poder Ciudad de Granada y en la página de los 500 años, donde puedan conocer la historia, ver imágenes, saber, hacer una comparativa de cómo era antes este lugar y cómo es ahora con los 500 años de historia, entonces eso es un código QR que nos va a dirigir a un catálogo digital que vamos a estar lanzando, que a la vez este catálogo digital pretendemos que pueda ser usado para esas personas que viven en el extranjero y que quieran realizar este recorrido de manera virtual. Además, trasladará el turismo granadino de manera virtual a nacionales y extranjeros. Granada posee una variedad gastronómica, cultural y sobre todo la amabilidad de su gente para mostrar la originalidad, antigüedad y belleza única de la gran sultana ante el mundo. En Noticias 5 les informó José Rodríguez.